El tepache con espuma roja es una bebida única, tradicional y ancestral de la Sierra Mije, preparada por la mayoría de los pobladores. Se distingue del tepache de la región de los Valles Centrales por su preparación con piloncillo y fermentado durante dos días aproximadamente con anterioridad. Así lo mencionó María del Carmen Gómez Martínez, quien es una de las cocineras distinguidas en la zona. A pesar de que el mezcal es una bebida tradicional, no se iguala con el sabor del tepache con espuma roja. Refirió que a pesar de que la preparación es sencilla y cualquier persona lo puede realizar, no es una bebida rutinaria, pues solo se sirve en ocasiones especiales como mayordomías, ceremonias religiosas y fiestas patronales. Porque la diferencia es de que los de Valles Centrales le ponen piña al pulque, al tepache, y ahí no, es piloncillo. Esa es la diferencia de nuestros antepasados que lo elaboraban así. Y entonces más que nada el tepache con la espuma roja se prepara cuando hay fiesta patronal. El tepache lleva pulque, un poco de agua y piloncillo, pero se tiene que poner antes de dos días para que empiece a fermentar, para que agarre sabor el tepache. Y la espuma roja es cacao, achiote y más maíz. Y eso se tiene que tostar en el comal para que se pueda moler en el metate. Y ya de allí se agrega un poco de agua. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.